Muy buenas noches con todos chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Tenemos gente acá de todo el mundo conectada, desde Japón, Venezuela, Lima, Guayaquil, Colombia, Argentina, Bolivia, Cuenca, Puerto Viejo, Quito, Salinas, Tarapoto, Babaoyo, Loja, Machala, Río Bamba, Argentina, Colombia, aquí increíble, Santo Domingo. Tenemos gente, todo el mundo literalmente conectada. Muy buenas noches, Jair, Cristian, Raúl, Cristian nuevamente, Manuel, Dani, Néstor, Chael, Satoshi, Andrés, Jillian, Leán, Sandor, Alejandro. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Vamos a dar inicio a la mentoría de la noche de hoy. Ok, quiero hablar sobre algo súper importante para mí, que viene a ser la importancia del gráfico macro. Yo siempre inicio analizando el dólar americano, ya que considero que el dólar americano es la moneda hegímona, la moneda que rige en Estados Unidos. Ok, la moneda que mundialmente es aceptada. Ok, considero que todos los mercados se mueven en contra al DXY, al dólar americano. Si se dan cuenta, acá nosotros tenemos un dólar americano y puedo poner acá comparar, por ejemplo, vamos a comparar con un euro dólar. Y quiero que se den cuenta cómo es exactamente al contrario. Exactamente al contrario. Ok, y así, por ejemplo, podemos comparar esto con un oro, por ejemplo. Quiero que se fijen cómo igual se mueve al contrario que el dólar. Y así, chicos, ustedes pueden ir fijándose la correlación que tiene. Mayormente tiene una correlación negativa con distintos activos. Entonces, es siempre importante para este punto, considero que ya todos ustedes se han visto las clases de nuestro intensivo free de YouTube. ¿Verdad? Para este punto, creo que todos ya se han visto las clases del intensivo free de YouTube, en donde es muy importante vérselas en orden, ¿no? Entonces, todos ya sabemos lo que es un rango operativo, un fractal anterior, un dealing range. Y yo quiero que se fijen en mi dealing range mensual. Sale un punto máximo y un punto mínimo de mi dealing range mensual. En donde el precio tiene reacción en sus zonas de oferta, como lo es en su Rejected Order Block. Quiero que se fijen ahí la Rejected. Y quiero que vean la precisión con la cual el precio toma el 50%, el Fair Value e inmediatamente desde esa zona se desmaya. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que quiero que se fijen? Quiero que todos vean nuestra última vela bajista. Y si es que vemos en estas zonas de Rejected también. ¿Ok? ¿Cuáles son mis zonas de Rejected? Las mechas, ¿no? En donde estas zonas vamos a considerar como zonas de oferta. ¿Qué quiero que vean? Quiero que se fijen cómo el precio, a partir de esa zona, empieza a tener un swing low de mercado. Claro, nosotros a este punto ya debemos entender qué es un swing high y qué es un swing low. ¿Verdad? Un swing low, por lo general, te deja una vela de decisión, una vela envolvente. Una vela de fin de tendencia y de indecisión, como puede ser, por ejemplo, una Doji Candle, que tiene más mecha que cuerpo. ¿Ok? Y una siguiente vela de decisión que probablemente sea mucho más alta que sus dos velas anteriores. Y a partir de ese momento, perdón que acá le dibujé un poco feo, vamos a dibujarle chévere aquí. Y a partir de ese momento, el precio puede iniciar tal vez un swing, un movimiento expansivo. ¿Ok? Un movimiento de momentum, como lo llamamos momentum. ¿Ok? En donde lo que yo quiero enseñarles la noche de hoy es cómo leer las velas, o al menos qué es lo que yo me fijo en las velas. Entonces, el precio viene, por ejemplo, tenemos nuestra vela alcista y este es mi punto de apertura. Sin embargo, el precio llegó hasta lo más abajo acá, luego llega lo más arriba acá y el precio me cierra aquí. ¿Ok? Desde este punto hasta este punto, el precio regresa y probablemente acá nosotros también tenemos una mecha y una mecha del otro lado. El precio se regresa y me deja el mínimo de mi vela, en este caso es una vela mensual. ¿Ok? Tengo el mínimo de mi vela mensual. Lo que nosotros estamos enseñando acá es una narrativa del precio, una manera de narrar el precio, una manera de analizar el precio que se llama el IBDA. El IBDA es el Interbank Price Delivery Algorithm. Y lo que busca ser el precio es entregar al precio de manera eficiente. Perdón, lo que busca ser el algoritmo es entregar al precio de manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca ser el algoritmo es neutralizar toda la liquidez que deja abierta en la gráfica. Y el precio al momento de dar su impulso está dejando liquidez abierta y por lo general deja sus zonas de oferta y demanda en las mechas de las velas. ¿Ok? Por lo general, no siempre, pero ustedes cuando hagan el backtesting se van a dar cuenta entre probabilidades menores que podemos tener especies de bloques de órdenes o zonas de oferta y demanda en esas zonas. Entonces, ¿qué yo voy a esperar en una siguiente vela? Que probablemente el precio, yo que sé, abre acá la vela, viene hasta acá arriba, cierra, pero sin embargo el precio viene con un mechazo. Y pum, se mete acá al bloque de órdenes, sube y neutraliza la vela, neutralizando el máximo de mi semana anterior. Entonces, lo que el precio hace generalmente es neutralizar los máximos y los mínimos, tanto mensuales como semanales como diarios. Ese es el favorito que hace el precio, neutralizar máximos o mínimos. Eso es súper importante y eso lo he enseñado muchas veces en las clases pasadas. Generalmente, chicos, el precio me deja un balance. Y por cualquier noticia macroeconómica o fundamental, todo movimiento en el mercado tiene un fundamento. Entonces, por cualquier noticia macroeconómica o fundamental, el precio sale del balance. Y es ahí en donde el precio probablemente quiere venir a rebalancear, es decir, a rellenar, a neutralizar ese liquidity void, ese vacío de liquidez que deja abierto. Hasta nuevamente su balance. Y chicos, estos pequeños balances son las huellas que me dejan los bancos, ¿ok? Y todo balance tiene un equilibrio. Esto lo hemos enseñado súper bien dentro de la academia. Para todos mis alumnos de la academia, saben que esto es algo que yo siempre les enseño súper bien, ¿ok? Y el precio, miren acá, me generó un dealing range, un punto mínimo en el precio y un punto máximo. En donde no es loco que, por ejemplo, tenemos el rango asiático, tenemos manipulación y, por ejemplo, puede dejar un mínimo del día en Londres, direccionalidad a partir de London, el reversal en New York y el close en New York. Entonces, ¿qué quiero explicarles con esto? Aquí vino a neutralizar el máximo del día, el máximo de mi día pasado y claramente estamos ante fractales alcistas. Cuando el precio me deja fractales alcistas, por lo general no supera el mínimo, sino que antes de llegar al mínimo ya se da la vuelta a superar el máximo. Cuando el precio venga y supere, por ejemplo, el mínimo, yo tengo acá un concepto de BMS. ¿Qué quiere decir BMS? Un break market structure, un rompimiento en la estructura, en donde me está dando una pista de que el precio probablemente se quiere dar la vuelta, ¿cierto? Pero bueno, para no irme muy lejos, cuando yo veo esto, por ejemplo, pues una temporalidad de una hora, pero me cambia una temporalidad diaria, el precio me deja el open de la vela, el close de la vela y me deja una mecha. De aquí a acá. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente, puede ser que el precio me deje acá. Al siguiente día me deje yo, ¿qué sé? Un open de la vela, un close de la vela y me deja sus mechas. Ok, entonces, ¿qué es lo importante del gráfico mensual? Que yo veo una macro direccionalidad hacia dónde se está yendo el precio. Ahora, ¿no sería loco decir que, por ejemplo, yo tengo un liquidity point aquí? Yo tengo un pequeño gap. Todos estos conceptos, nosotros los aprendemos a la perfección dentro de la academia, ¿ok? No es loco que yo tenga un pequeño liquidity point acá. Un gap, por ejemplo, un fair value gap, en donde el precio quiera venir a rellenar esas zonas. No es loco para mí que el precio, bueno, esa zona a mí me gusta bastante como para venir a rellenar, a ver si es que el precio quiere continuar con su direccionalidad bajista o en efecto, quiere dar un retroceso o irse al cista. Ahora, chicos, quiero que entiendan que el mercado de Forex es un mercado de divisas, en donde las divisas no vamos a verlas nunca volar, yo que sé, de 92 dólares que está aquí, por ejemplo, o un precio de 92 a volar como el Bitcoin, yo que sé, a un precio de. Por poner un precio de 500 dólares, yo que sé, no subir un por cinco. ¿No? Generalmente el mercado de Forex, chicos. Voy a eliminar todo para no estorbar el visual. Generalmente el mercado de Forex permanece un rango. Miren acá cómo permanece esto. Ha ido oscilando entre los 129 dólares que está acá en el 85 hasta el mínimo que llegó acá en 2008 a los 70 dólares, ¿no? Realmente pasa oscilando en esos rangos y quiero que vean cómo acaba oscilando en rangos. Miren aquí cómo osciló en estos rangos, subió hasta los 89 y los 70 y actualmente estamos oscilando entre los rangos de los 88 y los 100, ¿no? Entonces realmente no es que vamos a tener movimientos muy bruscos, ¿ok? Ahora, yo realmente qué esperaba. A mí me gusta la fractalidad que generó acá. Es súper importante fijarse cómo el precio aquí me dejó un alto más bajo. Miren acá. El precio me dejó un alto más bajo. Y a mí sí me hubiera gustado que el precio venga a dejar un fractal de igual o similar tamaño al fractal anterior. Mírenlo acá. Un fractal de igual o similar tamaño. Sin embargo, mi precio está haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Irme con él. El precio siempre hace lo que le da la gana y lo que nosotros queremos hacer es irnos con él. Entonces, quiero que vean aquí mi zona de oferta. Que estoy tomando la mecha de mi última vela bajista antes de mi tendencia al alcista. Y el precio claramente me deja un swing low de mercado. Ahora, todo lo que está atrás quizás sí me importe un poco. Pero lo que realmente a mí me importa entender en la gráfica es mi dealing range pasado. Entonces, déjenme saber en el chat. Tal vez aquí mis alumnos antiguos o mis alumnos de la academia me puedan responder. ¿Qué es lo que me gustaría fijarme realmente en una temporalidad mensual? Como en una temporalidad semanal, como en una temporalidad diaria. Fractalidad anterior a operar. Última vela, fractal anterior. Direccionalidad, dealing range, el anterior. BMS, la última vela, dice Caro García. Excelente, chicos. Lo que me interesa fijarme es mi última vela mensual anterior a la vela actual. Ese es mi dealing range. Quiero que vean acá. Punto mínimo de mi vela. Punto máximo de mi vela mensual. Ahora, ¿qué quiero que se den cuenta? Recuerden que yo les dije que normalmente vamos a encontrar bloques de órdenes dentro de las mechas. Quiero que se fijen aquí la mecha. Miren esa mecha ahí. Y ahora, ¿cuál es la zona más sensible de esas zonas? De esas zonas de oferta y demanda. El fair value. Miren ahí, 50%. Quiero que vean cómo el precio entra ahí y tiene una reacción alcista. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo ya sé que mi macro direccionalidad es alcista actualmente. Y hasta dónde yo puedo ver que tal vez el precio quiere venir a rellenar acá este gap de aquí. Y dentro de este gap tenemos un fair value gap. ¿Ok? Nada loco. Bien. Ahora, ¿me puedo bajar de temporalidad? Voy bajándome una temporalidad. En este caso, semanal. Tengo una temporalidad semanal. ¿Qué hizo en temporalidad semanal? Recuerdan que estábamos viendo la mecha anterior. De mi semana anterior. Miren lo que hizo. El mínimo y el máximo de la semana. Miren la mecha. Cómo me deja este bloque de órdenes. Y actualmente está en una zona de oferta igual. Miren acá. Está en una zona de oferta. Está en una zona premium. ¿Ok? Es decir, está en una zona cara. Y aquí yo tengo igual su 50%. Vamos a dibujarle. Sin embargo, el precio ha venido subiendo. Pero, para yo tomar una compra ahorita. Me gustaría que el precio esté en una zona de descuento. En una zona de discount. Entonces, ¿qué me quiero fijar acá en mi temporalidad semanal? Chicos, déjenme saber en el chat. ¿Qué me quiero fijar? O sea, muchos traders se fijan en muchísimas cosas en el pasado. Dicen, ah, no lo sé. Que soportes y resistencias. Que voy a sacar el RSI que está sobrevendido. Que yo aquí tengo un patrón de oreja de gato más grande levantada. Dado la cabeza. El gato dado la vuelta de cabeza. Mírenlo aquí. ¿Cómo hacen el patrón de la cabeza de gato? Oreja de gato levantada. Que tenemos el patrón de la mariposa. Que tengo el patrón. Yo qué sé, un sinnúmero de cosas que realmente no nos sirven de nada. O sea, aquí cogen y dicen, ah, el patrón de la cometa de Orión. Ok. Chicos, ¿ustedes creen que los bancos se están fijando en eso? ¿Ustedes creen que los bancos dicen, ah, mira, tengo una línea tendencial y el precio va a subir? O tengo acá algún tipo de patrón y por eso el precio va a subir, etc. ¿Ustedes creen que los bancos se fijan en eso? ¿Ustedes creen que los bancos dicen, tenemos una W? Realmente no, chicos. Los bancos, solo hagan cuenta. El precio acá está en un dólar, digamos. Aquí está en un dólar. Tenemos, yo qué sé, estamos en un agua. El agua vale un dólar, vale dos dólares, vale tres dólares. Entonces, como ya el banco sabe los precios del agua y sabe que está saliendo en un dólar, el banco manda una orden y dice, solo cuando el precio regresa a costar un dólar con 25 centavos, por poner un ejemplo, un dólar con 25 centavos, yo voy a comprar agua masivamente en manera de trillones de dólares. Ok. Miren cómo el precio cuando está muy caro en una zona de oferta, por ejemplo, acá, zona de oferta, dentro de un 50% de una zona de oferta, ¿qué hacen los bancos? Boom, venden. Ahora, el precio ya está barato. Miren acá, zona de rejected. Miren esa rejected block perfecta. 50% de la rejected or block. Quiero que vean cómo, boom, el precio se dispara. Pero lo que quiero que se fijen es la precisión con la cual podemos manejarnos. La precisión con la cual podemos incursionar en el trading. Ok. No todo el mundo conoce este tipo de conceptualidades. Que nos ayudan a ser mucho más precisos. Miren ahí, como el precio me deja un mínimo más alto. Inmediatamente me deja un alto más alto. Entonces, ahora, el precio ya está caro. Está en una zona de oferta. ¿Qué es lo que yo me quiero fijar? La vela semanal anterior. Miren acá. Punto mínimo de mi vela. Punto máximo de mi vela. ¿En dónde me gustaría ver esto? En una zona de descuento. ¿Dónde es una zona de descuento? En este caso, vienen a ser las mechas, zonas de rechecked. Mírenlo ahí. Dentro de esto, tengo una zona del 50%. La zona más altamente sensible. Y chicos, yo a partir de ahí ya puedo empezar a pensar que quizás quisiera yo dejar un buy limit programado a partir de un 50%. Algo así es lo que me gustaría ver, ¿no? Sin embargo, esto es a largo plazo. Ahora, ya que tengo esto, el mínimo, el máximo, el mínimo semanal y tenemos el mensual, me voy a una temporalidad diaria. Y aquí es en donde yo opero. En temporalidades diarias es en donde yo me fijo en mis velas. ¿Qué hizo la vela? Miren acá. Dejó el mínimo de la vela. Luego deja un máximo, un alto más alto y deja un bajo más alto. ¿Qué pasa? Quiero que se fijen, voy a eliminar esto para no estorbar el visual y para tratar de hacerme entender. Quiero que vean acá. Solo fijándome, bueno, primero, ¿qué tengo? Tengo un fractal anterior a operar diario. El fractal comprende de un mínimo y comprende de un máximo. ¿De dónde sale? ¿Cuál es el bloque de órdenes que forme el movimiento? Quiero que se fijen acá. Bloque de órdenes que forme el movimiento. Dentro de ese bloque de órdenes tenemos el 50%. Mírenlo ahí. Y ustedes creen que es coincidencia o casualidad que el precio haya cerrado por encima del 50% y sale totalmente al cista. ¿Ok? Ahora, el precio inició su momentum. Quiero que vean esto. Voy a eliminar todo para no estorbar el visual nuevamente. El mínimo de mi vela diaria anterior al momentum y el máximo de la vela diaria. Dentro de la vela diaria, chicos, recuerdan que yo les dije que las zonas de oferta y demanda normalmente se encuentran en las mechas. Miren esta mecha aquí. ¡Bum! Fíjense en la mecha ahí y quiero que vean el 50% de la mecha. ¿Ustedes creen que es coincidencia que la vela haya entrado a esta zona y pum, se haya disparado? Ok. El precio ya subió y dejó, neutralizó el máximo. Ya se acabó el día. Ahora, mi siguiente día de trading. ¿Qué tengo yo? Un punto máximo de la vela. Un punto mínimo de la vela. Y recuerdan que los bloques están en las mechas. Mírenlo ahí. Miren cómo el siguiente día de trading, el precio entra a esa vela y sale al cista. ¡Bum! Ahora, chicos, quiero que vean esto. ¡Qué interesante! Punto mínimo de mi vela. Punto máximo de la vela. Y miren cómo acá el precio como que retestea. Aquí yo tenía delay un breaker. Delay hubo un breaker o rebloque acá. Delay toma el breaker, neutraliza el máximo y el precio se regresa. ¿A dónde se regresa? A cerrar todo este liquidity void abierto. ¿Recuerdan que les dije que en las mechas están los bloques de órdenes normalmente? Pues no fue loco que el precio haya regresado a estas zonas. ¿Para qué? Para ir cerrando liquidez. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo yo ahorita? Tengo un punto. Primero, mi vela diaria anterior me dejó un alto y me dejó un bajo. Si se dan cuenta, el precio ya está iniciando un swing low de mercado. Y probablemente el precio quiere venir a rellenar esto. A tomar mis bloques de órdenes. A tomar liquidez. ¿Ok? Sin embargo, el día de hoy tuvimos un dialcista en dólar americano. Vamos viendo. Bueno, fue un día bajista realmente el día de hoy. El día viernes fue dialcista. Mírenlo acá. Día viernes tuvimos dialcista. Dentro de la academia yo les enseño cómo operar. Cómo yo opero tranquilamente mi estrategia. Pero, ¿qué es lo que quiero que vean? El precio me viene dejando fractalidad igual o similar tamaño. Miren aquí. Punto mínimo, punto máximo y su retroceso. Punto mínimo y punto máximo igual o similar tamaño. Realmente dio mucho más alto. Y el retroceso. Veamos hasta dónde quiere retroceder. En todo caso, a mí lo que más me gusta es reducir el riesgo al máximo. Entonces, dentro de esto me fijo en mi bloque de órdenes. En la zona más altamente sensible. En el precio de más alta probabilidad. Y dentro de eso me fijo en mi fair value. Y lo que yo buscaría hacer es un buy limit a partir de esas zonas. Y yo lo que yo hago es moverme con el precio. A favor del dólar americano. Entonces, el dólar americano actualmente quiere tal vez retroceder. O está retrocediendo para continuar al cista. Según todo el análisis que hice. Desde el macro hasta el micro. ¿Ok? Eso es lo que les quería mostrar. La importancia de entender la tendencia macro para el micro. ¿Ok? Y normalmente, chicos. El precio te genera lo que llamamos de power of three. Que viene a ser una acumulación. Una manipulación. Una expansión. Y una distribución. Eso te hace un día de trading normal. Entonces, ¿cómo se presenta eso en una vela? Se presenta el open de la vela, el close de la vela y sus mechas. De lado a lado. ¿Ok? Quiero que vean acá, por ejemplo. Pudo haber sido que la vela diaria me dejó de aquí. Yo que sé hasta acá. Y me dejó sus mechas. Todo esto fue un día de trading. Probablemente. ¿Qué tenemos? Acumulación, manipulación, expansión y distribución. Que viene a ser el siguiente día. Acumulación, manipulación, expansión, neutralización del día anterior. Y deja su distribución. ¿Se dan cuenta? Entonces, bien. ¿Qué está haciendo el dólar americano? El dólar americano tiene total fuerza alcista. Por lo cual, esta fuerza alcista ha hecho que los mercados y la bolsa se caigan. ¿Ok? Sin embargo, el precio está retrocediendo. ¿Y qué tengo yo actualmente? Es importante entender el macro. Pero también es importante entender el micro. Porque ahí es en donde nosotros operamos. Quiero que vean una temporalidad de 15 minutos. Yo ahorita no opero porque obviamente no hay volumen transaccional en Forex. Las bolsas están cerradas. Yo opero solo dentro de Nueva York. Sin embargo, tengo un máximo. Tengo un mínimo. Y tengo una zona interesante. Una zona atractiva. Un break it out block. El cual está siendo respetado. Mírenlo ahí. ¿Se dan cuenta? No es loco que el precio venga a dejar un siguiente fractal bajista de igual o de similar tamaño. Entonces, lo que hace el dólar, la subida que ha tenido brusca del dólar, actualmente está recuperándose. Actualmente, chicos, todo lo que sube tiene, o al menos toda la liquidez abierta tiene que ser rellenada en un momento. Por eso a mí me gusta un buy limit por estas zonas. Sin embargo, la fuerza que tuvo el dólar alcista hizo que, miren, euro stock 50 se caiga. Vamos viendo cómo se cae euro stock 50, temporalidad de una hora. El día de hoy me deja un fractal bajista y me deja una entrada. Miren esto. Confirma mi bloque de órdenes. ¿Se dan cuenta? Y el precio, pum, se desmaye a partir de esas zonas. ¿Ok? Para la entrada en el punto máximo de acá, fue realmente una entrada por neutralización. Neutralizó el mínimo. Es una entrada un poco más avanzada. Neutralizó el mínimo y entró probablemente en algún bloque de órdenes mayor. Mirenlo ahí, temporalidad diaria. Eso también es bueno, ir jugando con las confluencias horarias. Entonces, chicos, hay veces que me deja mi swing, ¿no? Entonces, el swing de mercado, el swing high, me deja, por ejemplo, una vela envolvente. Me deja mi doji candle. Ok. E inmediatamente, en este caso, dejó una vela pequeña y luego una siguiente vela envolvente. No importa, pero lo que yo quiero es que penetre esta vela de acá. Una vez que ya penetre esta vela de aquí, fíjense en lo que, un break market structure, yo puedo ya confirmar un bloque de órdenes. Puedo confirmar que esta vela es un bloque de órdenes. Y qué puedo esperar, puedo esperar que el precio eventualmente regrese a un 50%, ¿no? Entonces, puede ser que te regresa con un mechazo inmediato o puede ser que te regrese en un futuro, ¿no? Puede ser que aquí venga, el precio te deje ahí, pa, 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 te deje la vela y que con un mechazo el precio, boom, entró al 50%. Ok, o hay veces que te deja ahí, el precio empieza a caerse y luego en un futuro el precio empieza a retroceder. Y ahí te entra el 50%. Y es ahí en donde yo estoy esperando mis ventas fuertes. No sé si me expliqué, no sé si hizo sentido esa idea que busqué explicarme ahí. Entonces, me estaban pidiendo ahí el santo grial, que explique el santo grial de trading, que explique también por ahí, me dijeron qué confirmaciones yo espero. Ok, yo con todos estos videos busco enseñarles no el santo grial, sino una estrategia, una teoría, una narrativa que a mí me funciona para hacer mucho dinero en bolsa. Mucho dinero. Y lo que digo con mucho dinero a mis 21 años me ayuda a literalmente tener libertad de tiempo y de dinero, esta teoría. Y yo creo que no existe el santo grial, pero sí existe estrategias que podamos reducir el riesgo al máximo. Y eso es lo que yo busco con estas teorías. Ok, entonces el santo grial dejarse límites en el 50% del bloque. Ok, y si es que yo quiero algo de confirmación, yo que sé que me haga acá una especie de swing, como estamos en una temporalidad diaria, me deje en una especie de swing. Ok, entonces voy a esperar que mi siguiente vela regrese tal vez a un bloque de órdenes acá de la vela anterior, en donde yo mi entrada tendría más abajo y miren, reduciría el riesgo mucho más. Y buscaría, por ejemplo, acá una entrada hasta el mínimo. Digamos que acá me jala un 1 a 10 de beneficio, hasta el mínimo. Ok, y el precio en esas zonas, regresa, se muere, con un mechazo, entro. Ok, entonces la subida del dólar americano favoreció a la caída del Eurostox, sin embargo, Eurostox es un índice bursátil y los índices bursátiles lo que son es un conglomerado de empresas importantes en donde como el mercado siempre sube, siempre tiene que dejar pequeños crashes. Ahora, un tip de mercado, chicos, la bolsa cae más rápido de lo que sube, en este caso al referirme bolsa me refiero a los índices americanos, las acciones americanas, la bolsa cae más rápido de lo que sube, chicos, la clase se va a tener que terminar en dos minutos y les pido que para la siguiente clase, por favor, culminemos en los comentarios de YouTube, 500 comentarios. Acabamos los 500 comentarios e inmediatamente yo hago la siguiente clase y la continuidad de esta clase que está bastante interesante. Ok, y también pueden dejarme saber en los comentarios qué les gustaría saber, qué les gustaría aprender en la siguiente clase. En todo caso, fíjense en acá, tengo el punto mínimo, tengo el punto máximo y tengo mi bloque de órdenes. Entonces, yo sí me atrevería a comprar a largo plazo a partir del 50%. Esperar acá un buy limit. Miren acá en el pasado, cómo el precio viene, entró 50%, tomó, boom, voló. Ok, en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a aprender la estrategia de crash y boom. Me encantaría poderles enseñar todo inmediatamente, pero lamentablemente es mucho, mucha información. Pero créanme que yo les voy a dar toda la información, chicos. A mí mi interés es que todos hagan millonarios con esta información. Mi interés es poder tener una universidad de trading en donde la gente pueda profesionalizarse en el trading. ¿Por qué? Porque yo en su momento cuando estuve buscando una universidad en donde estudiar, me cerraron muchas puertas. Y en muchas universidades o en la mayoría de las universidades no enseñan este tipo de información altamente valioso. Ok, entonces si el dólar sube, Eurostox cae. Si el dólar sube, miren el mercado japonés, cómo se mantuvo al alza. Ok, ¿por qué? Miren cómo ya vino pausándose. Entonces quizás esas noticias ayudaron al mercado japonés para obviamente volar. El mercado japonés también tiene una correlación un poco extraña con los Estados Unidos. Dado el oro, dado un montón de un montón de cosas. No, pero simplemente nosotros operamos nuestra teoría, nuestra estrategia. Miren cómo entra en una zona de demanda y el precio se dispara. Ok, no pude especular que el precio se va a disparar aquí. No pasa nada. Mira cómo el precio me deja un fractal y me deja un alto más bajo. Yo estaba especulando las ventas. Sin embargo, claramente no logró dejar un bajo más bajo, sino que dejó un bajo más alto. Y a partir de eso el precio, boom, se dispara. Actualmente, ¿en dónde está? Tenemos aquí un breaker or block. Actualmente, si yo quiero pensar en compras, cualquier compras con un stop loss por debajo de esto, nada mal, ¿verdad? Vela diaria anterior, mínimo de mi vela diaria anterior, máximo de la vela diaria anterior. Mínimo de mi vela diaria anterior, máximo de mi vela diaria anterior. Ya saben ustedes, en las mechas están las zonas de oferta y demanda. Tengo demanda, tengo oferta. Entonces, por ahí me decían, me dejaron un comentario que quisieran saber cómo esperar confirmaciones. Yo espero este tipo de confirmaciones cuando espero un rompimiento, un retesteo y una entrada. Siempre con el stop loss pequeño. Mírenlo ahí. Ok, también yo arriesgo siempre en el fondo de inversión el 0.2 por ciento de la cuenta. Ok, y cuando soy arriesgado en mi cuenta, un 1 por ciento de la cuenta por posición. Ok, todos esos temas entramos en materia. De hecho, eso aprendimos el día de hoy en la academia. Todos esos temas aprendemos a profundidad en la academia. Yo acá les doy toda la información free y gratuita de corazón, chicos, porque realmente quiero llegar a muchísima gente con información valiosa. Mi meta es llegar este año a más de 20 mil personas con información valiosa que les cambie la vida, porque esta información me cambió la vida y me costó mucho dinero aprender. Ok, pero obviamente también tenemos la academia en donde es una universidad de trading para que tú puedas literalmente profesionalizarte en todos estos conceptos. Ok, miren acá. Dólar subió, hizo que el CAC 40 caiga. CAC 40, el análisis igual, mínimo, máximo del precio, zonas de demanda. Dentro de mis zonas de demanda tengo las zonas de más alta probabilidad, de más alta sensibilidad, en donde yo dejaría un buy limit programado a partir de estas zonas con stop loss diminuto y un take profit grande. Si es que ustedes deciden tomar una posición dado que quieren copiar a un operador externo, en este caso yo, podrían arriesgar un 0.2% de su cuenta para que obviamente jamás les afecte la cuenta ni la psicología. Ok, la siguiente clase vamos a ver un montón sobre los crash y boom y los B75 que acá me están preguntando. Igual pueden irse a la descripción del video en un futuro para la gente que vea este video en un futuro. Y obviamente puede empezar a buscar información sobre el volatility 75 y el broker en donde lo operamos. Es un índice increíble. Ok, dado que el dólar está subiendo, vamos viendo los siguientes mercados hasta que se me acabe el tiempo, que de hecho ya se me acabó, porque tenemos ahora una clase dentro de la academia. Quiero que vean acá, Nasdaq, Nasdaq 100, un activo hecho para ir al alza, temporalidad diaria, punto mínimo, punto máximo. ¿Qué está haciendo el dólar americano? Está retrocediendo. El Nasdaq está entrando aquí en una zona de demanda. Si se dan cuenta, ya entró en la zona de demanda, ya se disparó de la zona de demanda. ¿Esto lo hizo a qué hora? Lo hizo en el close casi a las 3 de la tarde. Entonces yo ahorita no operaría, pero recuerdan como les dije que confirman los bloques de órdenes cuando el precio ya sale del bloque. Entonces yo voy a dejar dibujado, voy a dormir en London con los angelitos y voy a ver el fractal que deja London. Voy a ver qué hace London. Para buscar una posición en New York. A ver si es que el precio quiere continuar bajista o quiere continuar alcista. Si se dan cuenta, ahorita está en una zona premium. Mi tendencia ha sido bajista y está en una zona de premium. Está en una zona cara. Entonces yo claramente podría vender, pero no es mi horario y mi plan de trading es estricto. Ok, entonces yo sí podría esperar, yo que sé, un movimiento como venir acá, tomar el 50 por ciento del bloque, romper, retestear y empezar tal vez a subir. Entonces nosotros buscaríamos posicionarnos en estas partes de acá. Ok, el SP500, tremenda caída. ¿Por qué la caída? Obviamente dólar americano subiendo. Ahora, es importante chicos que ustedes hagan backtesting. En el backtesting, en la práctica uno se hace maestro. Ok, entendiendo qué es y por qué es que el precio da su movimiento. Miren acá, súper sencillo, que tengo un punto máximo, tengo un punto mínimo. Recuerdan que nosotros no nos vemos las Doji Candles como bloques, sino veo la vela anterior. Miren acá mi vela anterior. Dentro de mi vela anterior, ¿dónde está mi 50 por ciento de la vela? Quiero que vean esa zona de alta sensibilidad. ¿Pero qué es lo más interesante de todo? Yo tengo New York Open Killzone entre las 7 de la mañana y las 9 a.m. de la mañana. Todo eso nosotros aprendemos dentro de la academia. La zona en donde tenemos mayor volumen transaccional. Quiero que vean la precisión con la cual pudimos tomar una posición aquí en venta. Un stop loss súper pequeño y un take profit. Por ejemplo, acá un 1 a 5 beneficio. El fractal completo ha dado un 1 a 10. Y hasta el donde el precio está actualmente ya iríamos un 1 a 24 de beneficio. Esa es la magia del ratio riesgo-beneficio. Entonces, yo aquí tuve una entrada por Berish Auto Block. Tuvimos un Berish Auto Block dentro del New York Killzone. Y encima más fue en un 50 por ciento del lobby. 50 por ciento del lobby, ¿no? Y así vamos haciendo los pequeños backtestings. Y entendiendo por qué se dan los movimientos. En dónde se dan los movimientos. A qué hora se dan los movimientos. Miren, siguiente idea de trading. Que me dejo acá el precio. Un máximo. Me dejo el precio mínimo. Miren qué lindo bloque de órdenes. Y dentro de eso, qué hermoso 50 por ciento. Y qué es lo más interesante. Recuerdan a qué hora les dije de New York Open Killzone. Entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Siempre utilizando el horario menos 4 UTC. Horario de Nueva York. Yo opero el horario en Nueva York. Y miren el precio como entra en esa zona. Y yo tranquilamente pude tener una posición precisa. Un stop loss diminuto. Y un take profit 1 a 3 de beneficio. Esto en total me arrojó hasta acá un 1 a 9. Y hasta dónde está el precio. Nuevamente me pudo haber arrojado un 1 a 17 de beneficio. Como para irnos a vivir en Dubái. Y fue una entrada igualita a la anterior. Entrada igualita a la entrada pasada. Ok. Quiero que vean acá. ¿Qué sucede en el precio? Nuevamente me genera un máximo. Me genera un mínimo. Y qué interesante. Me genera un bloque de órdenes. Del cual yo pude haber tomado un bloque de rejected inclusive. Pudimos haber tomado toda esta rejected block. Ok. Yo pude haber tomado la rejected y entraba al pip. O si es que tomaba acá el bloque de órdenes. Miren entre el bloque y la rejected. Quiero que vean el 50%. ¿Recuerdan a qué hora les dije yo New York Open? ¿De qué hora a qué hora les dije New York Open chicos? Perfecto. Ojo al piojo con eso. De 7 a 9 de la mañana. Mirenlo ahí. 7 de la mañana. 9 a.m. de la mañana. En zonas en donde tenemos el mayor volumen transaccional. Mayor volumen transaccional. Miren lo preciso que pude ser. Miren el tamaño de mi stop loss que pude tener. Y el 1 a 3 perfectamente cumplido. La neutralización de mínimos 1 a 6. Hasta acá cayó un 1 a 8. Y hasta donde el precio está actualmente. Ya sería un 1 a cuánto. 1 a 16 de beneficio. Se dan cuenta que interesante. Y así ustedes van haciendo su backtesting. Todos los días. Todos los días. Actualmente temporalidad diaria. Recuerdan que les dije que la temporalidad diaria es lo más importante. Tenemos acá una...